Estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil tercer año, comprometidos en su afán de optar a un título universitario y el amor que le tiene a su casa de estudio superior Huracán, hicieron entrega de una pizarra acrílica al vicerector Enrique Cordón. El motivo de esto es por la entrega de una pizarra acrílica que estamos haciendo al recinto Huracán Bilbe. Esta iniciativa es más que todo para dar beneficio a los estudiantes presentes y a los futuros estudiantes que están por venir. Más que todo es por la razón de que la pizarra que tenemos, bueno el contenido que nosotros tenemos es bastante extenso por motivos de cálculo. Nos facilita bastante esta nueva pizarra ya que anteriormente por motivos de tiempo teníamos que improvisar tomando fotos, hacer apuntes un poquito más rápido. Y pues este es en beneficio de todo el estudiante universitario de Huracán. Esta pizarra estará ubicado en el aula intercultural de la Universidad Huracán Recinto Bilbe. Este acto se ve claro que nuestra filosofía como Huracán pues se está reflejando con el acto que acaban de hacer los estudiantes en presentar una pizarra porque ya con eso se ve la parte humanista. Además de que el presente grupo venía diciendo que esto venía siendo en beneficio no solamente de ellos como carrera de ingeniería civil, sino que en este espacio también reciben otras carreras, entonces ellos también podrán utilizar la pizarra. Con esta entrega se manifiesta el compromiso de formar a hombres y mujeres humanistas y con sentido de emprendimiento e innovación que es parte de la misión y visión de Huracán. Para Huracán al Día TV, Misael Borges. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.